Buenos días Pues hoy estamos Es miércoles 18 de marzo Del 2020 Andamos acá en el centro de Chicago Y miren que vacía se ven las calles Está bien vacío verdad muchachas Una que otra gente Y uno que otro carro Los camiones todos los camiones Sin pasajeros Y uno que otro carro Las personas Están como si nada Qué bueno No 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 ¡Gracias! 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 ¡Es muy divertido! ¡Ni un pasajero lleve el bus! ¡Un bus solitario! Gracias por ver el video. 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 Aquí es el Greyhound. Si se dice así Greyhound. De camiones. Un día me gustaría viajar en camión a otro estado. Como ir bien cómoda. Está sola la universidad. Ni gente casi. Pues más bien nada de gente. Aquí a la izquierda es la UIC. Aquí es la UIC. Aquí pues a la comida. Y ahí las espero afuerita. Son las 9.44. Son las 9.44. Pero si hay línea. Para que se informe. Aquí no me puedo parar. Aquí no me puedo parar. Pues yo ya opiné que estaba bien pues que se cancelara por la salud. Pero que sí me gustaría que se pospusiera la fecha para hacerles un acto de... Pues sí se llama acto, ¿no? El acto de graduación o cómo se dice? Ceremonia. Ajá. Que se pospusiera la fecha que porque era nuestra primera graduada. Y a ver si así opinan más gente. Y ya cuando vean que muchos opinan eso, ojalá que sí llegara. Oh my god, I forgot. This is a letter that I wrote for myself. Like three, four years ago. You said congratulations probably. I said, I said, you're finally down the school. Yes. I hope that by this time you've accomplished all the goals you could. I said, you're finally down the school. Pues así terminamos este recorrido. Cuídense mucho. Sigan las recomendaciones. No olviden que si van a la tienda no se lleven todo. Déjenle también a los que necesitamos de a poquito. Déjenos. Cuídense. Sí. Así que. Así que.